Hola a todos chicos, se han acogido a un nuevo video de noticias anime. Se producirá una película live action de Boku Noir Academia. La empresa estadounidense Legendary está a cargo de la producción. La segunda temporada de Tokyo Gold Re solo tendrá 12 episodios. Fue revelado un nuevo video promocional de la película Seishun Butayaro Wa Yume Miru Shoujo No Yume Wominai. La película se estrenará en 2019 y su anime se encuentra actualmente en emisión. El anime de Goblin Slayer contará con 12 episodios. Fue revelado un nuevo video promocional para la película de Yoho Senki. El video está disponible en YouTube. La película se estrenará el 8 de febrero del 2019. Bueno esas fueron las noticias de hoy, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!